La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en... Cocineritos. Con los auspicios de Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. No sé si, escucha este chiste. Hay dos señoras conversando, dos amigas. Y una le dice a la otra, Ay amiga, lo que yo necesito es una pareja que me haga reír y además me proteja y me cuide. Y la otra le dice, Ay entonces, cásate con un payaso ninja. ¡Qué bueno tu chiste! Hola chicos. Cásate con un payaso ninja. La vas a coger y la vas a cuidar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les comento que hoy hacemos una propuesta. Tenemos una propuesta que es salada, ¿sí? Hacemos unas bolitas rellenas. Rellenas, rellenas de mandioca. ¿La bolita de mandioca o rellenas con mandioca? Bolitas de mandioca rellenas. Ah, bueno, al revés entonces. Al revés, sí. Es decir, ¿por qué una bolita rellena con mandioca y todo? Bolita de mandioca rellena. Ahí está. ¿Con qué? ¿Rellenas con qué? Bueno, tenemos dos rellenos. Uno que sería acelga con queso paraguay y otro que hacemos con jamón con queso paraguay también. ¿Qué te parece? Me parece una excelente propuesta. ¿Cómo para un fin de semana? Claro, una entradita. Claro, un día domingo. Realmente son fritas. Ya. Se fríen, pero no se pasan por nada. Galleta molida y nada. Claro, no, directo. Claro. ¿Tenés alguna pista del juego? Trajiste, ¿verdad? Ya traje un juego, por supuesto. Yo vine sin juego, no vivo. Atención, ¿cómo se llama el juego de hoy? ¿Cómo se llama el juego de hoy? Más paraguayo que la mandioca, pero es un error porque hoy hablamos de una persona que nació en otro lado. Que no es paraguayo, entonces. Fue ingeniero y escultor paraguayo. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San José de su ciudad natal. Y los de ingeniería y escultura en Buenos Aires. En la Escuela Superior de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcoba. Institución a la cual hay un contacto con Libero Baday. Alicia Piñalba, Lucio Contrana y Cúrate de la Mane. Emprendió a hablar del arte vanguardista de entonces. Muy bien. ¿Tienes que te quedan un asoacálico? No, por supuesto, claro, por supuesto que sí, claro. Yo entendí mal nomás, escuché mal. ¿Quién te dijo? ¿Eh? ¿Quién te dijo? No, no, es que entendí mal nomás lo que me dijo él. Estaba pensando en otra cosa. ¿Eres paraguayo? Por supuesto que sí, soy paraguayo. Sus ideas libertarias y democráticas le valió del destierro luego de la salienta guerra civil de 1947 hasta el 54. Excelente, entonces. Más paraguayo que la mandioca. Está bien. ¿Sabe quién es? A un cortecito. No. ¿No le recondicionó la foto? Quiero más pistas. Ah, bueno, perfecto. En el siguiente bloque ya regresamos. Oh, 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 oh. Muy bien. Estamos, estamos, estamos. Parrisita. Parris. Perdón. Estamos al aire. No me digas, estoy tan concentrado. Volvimos del corte. ¿Qué se quedó viendo? No, me estaba pensando en el personaje este que es tan importante. Fíjese que tiene una historia increíble. Fíjese que ante la falta de un Salón Nacional de Artes Plásticas en Paraguay, organizó anualmente desde 1970 exposiciones y ferias en su propio lugar llamado El Bosque de los Artistas. ¿Sabes qué me doy cuenta? Que usted está ocupando el bloque del chanchito. ¿En serio, mijo? Este es el bloque del chanchito. Ay, creo que todo está chanchito, no lo veo. Sí, también. Pero veníte a dar un poco chanchi. Vení a juntar un sueldo. Pasada, pasada, pasada. Adelante, adelante, adelante. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Aquí estoy. Hígado. Vamos a ver primero el video que nos muestra el señor director y después hablamos. Bueno. Hola. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Para todos los momentos de tu vida. Sí, señores. 62 años de tradición de este producto tan nacional y tan, ay, que estamos tan acostumbrados a su sabor, ¿eh? Nos acompaña en la mesa y nos da alegría. Ochi. Y como todos los días, este es el bloque de los consejitos. Quiero contarles algo, algo que, bueno, aquí al final también va a terminar un consejo. El otro día venía en el auto, porque te sabes que tengo auto, ¿no? Sí. Ahora, cuando la gente ve a un chancho manejando un auto, les da como pirí. Venía manejando por la avenida principal y de pronto, en plena carretera, una camioneta se me atraviesa y se para en medio de la calle esperando que le den paso para cruzar. Por supuesto, atajó todo el tránsito. Nadie podía pasar. Una dama venía manejando, me acerqué hasta el auto, la quedé mirando, ella me miró con cara de desprecio, ante esto toqué la bocina, cosa que está prohibida, por supuesto. Me miró y me hizo un gesto grosero con la mano. ¿Usted lo haya correcto eso? No, por supuesto que no. ¿Qué le pasa a la gente que está tan mal educada? ¿Qué le pasa a la gente que está tan grosera? O sea, uno podría esperar de un hombre así, bueno, digamos, con una pinta de grosero que te haga un gesto de este tipo, pero cuando una mujer te hace ese tipo de gestos, uno dice, ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿Qué ocurre? Si la ley del tránsito es cortesía. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, señores? Tanta violencia hay en la calle. Usted vea cada rato, por ejemplo, en los diarios, inclusive en internet, como la gente se agarra piñas en la calle después de un problema del tránsito. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, hay que empezar a preocuparse. Primero que nada, conocer las leyes, conocer hasta dónde uno puede y cuáles son también nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. No podemos pararnos en medio de una ruta y cortar el tráfico. No se puede hacer eso. Hay que tener tranquilidad y esperar que pasen los autos para pasar nosotros. Aprendamos a ser correctos, respetuosos para que podamos manejar y conducirnos mejor en nuestras calles de la ciudad. Muy bien, está perfecto. Bueno, lo que voy a hacer ahora es cortar el jamón de pollo que me trajiste, ¿sí? Jamón de pollo ochi. Acá tengo todas las fetitas, las voy a ir colocando para cortar todo de una vez. Yo las voy a cortar en cubitos, ¿sí? Primero tiritas así y luego tiritas de nuevo, van a quedar cuadraditos, cubitos, ¿sí? Y va a ser parte del relleno. Voy a hacer dos opciones de relleno, ¿sí? Una con la selga y otra con el jamón de pollo. Ayer me comí una pascualina, mire. ¿Una pascolina? Un quesito y huevo duro. ¿De qué? Pascualina de... De a selga. De a selga, claro, por supuesto. ¿O hay pascualina que no sea selga? Sí, pero se le dice también, porque acá se usa pascualina, se le dice la tarta a veces, no saben. Pero la pascualina en realidad es solamente de a selga, tenés razón. Yo tenía, yo pensaba, ¿no? Y pascualina es la selga. Pascualina es la selga, pero hay gente que, por ejemplo, le llama pascualina a la que tiene tapa y tarta a la que no tiene la tapa arriba, esa masa arriba. Y hay que cachetear a esa gente, pues. Para que no hable tontera, ¿me entiendes? Entonces yo me confundí, pensé que vos también estabas en el montón. No, usted está confundida. Muy bien. Bueno, y a mí me encanta la pascualina. A mí también, me fascina. Con quesito, con huevo duro. Tiene que tener huevo duro sí o sí, tiene que tener algunos condimentos que no le pueden faltar. A algunos le ponen una salsita también. Sí, queda muy, muy rico. Muy bien. Las que quiero que hagan... ¿Qué? ¿Qué se ríe? Quiero que me dé... No sabe qué decir. No, sí sé qué. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que me digan más pistas porque yo no sé todavía quién es. Bueno, voy a cobrar por las pistas de aquí adelante porque me está yendo muy bien. A ver. Bueno. En la cual, fíjense que este señor, ¿de quién estamos hablando? De quien forma el famoso bosque de los artistas en su propiedad, constituye ahí un lugar obligado para todos los artistas. Llegando a contar hasta 250 participantes en sus últimas ediciones donde hacían exposiciones de todo tipo de arte, ¿no? Y el bosque de los artistas queda aquí cerquita, ¿eh? ¿El qué? El bosque de los artistas. ¿Sí? Sí. Ya va, sí ya. Aquí en General Santo queda. Mira. Claro, en un lugar muy frecuentado. En la Cuarta Bienal de San Pablo, en el 57, expone la citada obra Cristo. En 1939, modela El Arpista Ciego. Primera obra de la que se posee registro. Mira. Es uno de los grandes escultores. Es importante entonces conocerlo y saber, ¿cómo que se dice? Saber su historia un poquito. Por supuesto que sí. Que para eso está este bloque. Es parte de nuestra cultura. Claro. Su nombre empieza con H. Con H. Héctor. No, no. Hugo. No. Hortensio. Tampoco. ¿Cuándo? ¿Qué? Juan. Juan. No es chino para que se llame Juan. Juan, two, three, four, five. Vamos, no. Un cortillazo. ¡Ay, ahora me llegaste! ¿Cómo te fue por Egipto? ¿Anduviste por Egipto? ¿Viste la momia de Tutankamón? Ah, bueno. Y llega el señor al restaurante cine y le dice al mozo, por supuesto. Señor, esta carne está cruda. 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 Entonces el mozo le dice, señor, este es un restaurante chino. Ah, bueno, disculpe. Entonces le dice, señor, esta carne está cruda. Está cruda. Bueno, vamos a hacer la masa. ¿Qué te parece? ¡Te gustó, Frankie! ¿Estás viendo el programa? ¿Estás viendo el programa de Frankie? Está viendo el programa, Frankie. Bueno, mira. Tengo acá, obviamente, las bolitas de mandioca. Tienen como ingrediente principal, digamos, la mandioca. ¿Qué tal? Hola, Bebsi. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Estás aquí yo? Sí, estás aquí. ¿Me había visto? No te vi, disculpame. ¿Tan chiquito soy? No. Pero súper amoroso, ¿verdad? Sí, por supuesto. A ver, contame qué tal. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Sí? Sí. Me alegro mucho. ¿Y usted cómo está, tía? Bien, muy bien. ¿Vas a probar las bolitas de mandioca? Bueno. ¿Rellena? ¿Qué tal? Sí, claro que lo voy a invitar. No sé cómo hacer la masa. Quédate quedando sentado porque no te vayas a cansar. Bueno, tengo la mandioca que yo ya ardí, ya cocida la mandioca, ¿sí? Le voy a agregar un poquito de sal, le voy a agregar harina, una cucharada de harina. También manteca, un poquito esposnada está la manteca. Y huevo. ¿Sí? Un huevito así completito. Y vamos a ir integrando. Esto tiene que quedar como una masa. Medio. Espera, te voy a mostrar ahora el textral porque no sé cómo te puedo explicar. Esto es una especie como de empanada mandio redonda. ¿En qué? Empanada mandio redonda. Podría ser. El empanada mandio no lleva huevo. ¿O sí? No me acuerdo. ¿Lleva huevo? A mí, la pongo en problemas. Le hago cada pregunta a la piso. Es que... ¡Sos malos! Bueno. Entonces, integramos bien y les va a quedar una masa que yo ya hice antes que tengo acá. ¿Sí? Queda una masa como esa. Mirá. Y acá hacemos las bolitas con esta masa. ¿Sí? Un poquito de harina. En la mano para que no se me pela la masa. Bueno, mi relleno entonces va a ser uno de el jamón de pollo con queso paraguay. ¿Sí? Y otro. Vamos a armar uno acá y otro acá. Y el otro es la célula con también queso paraguay. Vamos a partir. Vamos a usar el meaty meaty el queso. Meaty meaty. Ahí. Quesito acá, quesito acá. El jamón. Por un lado. Esto es como para servir en un cóctel, ¿verdad? Claro. Una entrada, como unos bocaditos. Quedan también muy, muy bien. Entonces, esto lo integramos un poquitito. ¿Algún cóctel medio chuchi, por ejemplo? Pone las bolitas ahí. Son riquísimas encima. La manchocas fritas es deliciosa. Pone unos pocillitos con algún tipo de salsa para acompañar. Claro. Sí. Y queda como bien. Quedaría muy, muy bueno. Por el otro lado, entonces, la célula con el queso. Integramos también. Bien, bien, bien. Bueno, esto es parte del relleno. ¿O de qué querés? ¿El de pollo o el de la célula? Me gustaría uno de cada uno. Uno de cada uno. Vamos a hacer entonces. Uno de cada uno. Hacemos. Voy a poner otra vez harina. Hacemos como un huequito. Y va adentro el relleno del jamón. Y ahí van armándose las bolitas. Y tratar de cubrir todo. Yo no puedo elegir varios tipos de relleno, me imagino. Claro, esto es una idea. Sí. Si por ahí no les gusta la célula, por ejemplo, pueden cambiar por otro ingrediente. Y así es sencillo. Directo va al aceite. Nada más que eso, ¿sí? Entonces armamos. Pues... A huequito. Hacer relleno de empanada. De carne molida con huevito y todo eso. Podría ser, podría ser. A ver, a ver, quiero agarrar menos porque... Ahí, ahí. A ver, es muy... Entonces ponemos el relleno. Lo pongo bien en el cinto porque si no sale y después se quiere abrir. Entonces es importante cubrir bien. ¿Y no se escapa el queso? No se escapa el queso. Importante de cubrir bien, ¿verdad? Entonces. Ahí y la bolita, ¿sí? Bueno, me voy a quedar... Voy a freír esto. Bueno. En el cortecito porque tenemos que irnos ya mismo a un corte, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien. Ya regresamos, por lo menos cómo queda el plato terminado. ¡Qué linda que queda la bolita! ¡Qué linda! Y la bolita ahí. ¡Viste, viste, viste! ¡Me son chuchos totalmente! ¡Viste! ¡Viste! Vas a hacer con tu mami, porque vos no podés freír todavía, ¿sí? Un kilo de mandioca, 100 gramos de queso paraguay, 100 gramos de jamón de pollo, Ochi también utilicé, una cucharada de harina para la masa, dos huevos, una cucharadita de manteca, un mazo de acelga, sal a gusto y aceite, cantidad necesaria que sería para freír, ¿no? Por supuesto. Nada más que eso, mirá, yo voy a poner una acá, ahí está, va otra, ahí está. Espectacular. Van a ir friendo y acá está el plato terminado, en el que creo que ya enfocaron, para que vean cómo queda listo. Realmente muy lindo el plato de hoy y además me suena apetitoso. Es riquísima, la mandioca frita me encanta, me fascina. Muy bien, el juego entonces, ¿quién es este señor? Le cuento que este personaje tuvo un montón de premios y distinciones como el Orden Nacional al Mérito en Grado Comendador, el Premio Interamericano de la Cultura de Gabriela Vistral. Estamos hablando del señor Germán Gullani, famoso, ingeniero y escultor paraguayo. Mirá, un aplauso. Estamos destacando también a los artistas, no solamente a los grandes hombres de la historia, patria, de los que hicieron del país, además también los artistas que son también como bandera de la cultura de nuestro país. Exactamente, me parece muy, muy, muy bien. Bueno. ¿Qué haríamos sin artistas? ¿Qué haríamos? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Quién haría canciones? ¿Quién bailaría? ¿Quién haría teatro? ¿Quién haría televisión? ¿Quién haría este programa? ¿Quién haría este programa? ¿Quién cocinaría en este? Bueno, le cuento Entra una señora con dos niños a una pizzería Y le dice al mozo Señor, deme dos pizzas El tipo le dice Familiares Sí, le dice, son primos La revista Cocina Rica Todos los días en tu mesa Y productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Presentaron Cocineritos Con los auspicios de Productos Edward Las cosas más ricas hechas Con amor Copalsa, una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una realización De Alicante Alicante Sonido porque tú No 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 Ni No 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 Gracias.